Noticias, un hombre le disparó en la cabeza a su esposa y luego se suicidó, al parecer por problemas que tenía la pareja. Sin embargo, la mujer logró sobrevivir. El hecho se registró en la cooperativa La Aurora, perteneciente al cantón Taule. Al parecer la intención del hombre era quitar a su esposa con un tiro en la cabeza y luego también suicidarse. La llamada de alerta sobre el hecho la hizo el hijo de 14 años de la pareja. Un cuadro demasiado fuerte, una decisión de alguna discusión. Tenemos una persona fallecida y tenemos una persona con signos vitales que fue trasladada a una casa asistencial. Sé que se encuentra estable, ha sido extraída una bala. Fue estabilizada y está siendo trasladada al hospital Guayaquil. La mujer que quedó herida fue identificada como Cecilia Piguave y el causante de los disparos, Washington Gómez, quien utilizó su arma de guardia de seguridad. Un permiso de arma, si se encuentra ahí, encontramos un permiso de arma. Parece que se ha nacido seguridad anteriormente. Los moradores de la cooperativa La Aurora en el cantón Taule estaban desconcertados con la noticia, pues según dijeron, era una pareja tranquila. Ellos eran tranquilos. Subtamente tranquilos. ¿Una pareja de esposos normal? Normal, como cualquier otra pareja. ¿Con problemas? De pronto, no sabemos, porque ellos vivían acá, no sabemos. La investigación inició y determinará que realmente llevó al hombre a intentar un doble crimen pasional. Marta Navarrete, Telerama Noticias.